Hay muchas emociones que pasan por mí durante el día. Obviamente el nervio, la emoción, la alegría, la ansiedad también de que ya se llegue el evento. Hay muchas emociones que surgen a través del día, pero bueno, al final el que más reina la emoción, la alegría, estar contento por estar encabezando la fiesta máxima de la lucha libre. Yo tiré la toalla, tiré la toalla en el 2019. Mucha gente no sabe esto. Yo di las gracias al Consejo General de Lucha Libre en el 2019, después de haber entrado en el quiráfano en tres ocasiones. Situación que se acumulaba en mi vida por cinco ocasiones ya, entonces ya en mi rodilla ya no daba, ya no daba, no se recuperaba. Cuando el médico entró a mi cuarto de recuperación me dice, oye, qué bárbaro, traes una rodilla de una persona de 80 años. ¿Cómo pudiste estar luchando, seguir adelante? Le digo, pues yo no me pongo la máscara, doctor, y cambio la adrenalina a la gente, pero sí terminándose unos dolores muy inmenso donde tengo que infiltrarme y infiltrarme antes de cada lucha para poder mitigar un poquito el dolor. Entonces sucedió eso que te comento en las tres intervenciones. En el 2019 no me recuperé en el tiempo establecido. Nos dimos de plazo seis meses más con terapias. No pude recuperarme y ya dije, ya me voy a mi tierra, a la comarca lagonera. Hacé mi profesión de maestra de educación física porque yo tenía que seguir generando, sacar a mi familia adelante. Di las gracias. Me fui para mi tierra, llegó el COVID, no pude entrar al sistema educativo, me pude hacer otras cosas, hacer retos de transformación corporal en línea, ayudar a la gente a bajar de peso porque se atravesó la pandemia. Y pues bueno, la situación se prestó y por medio de esa herramienta salí adelante y empecé a sentirme diferente estando en mi tierra, quitándome el estrés de la ciudad, de la presión de los medios, también del consejo. Y bueno, mira, tiempo después me sentí diferente, me empecé a entrenar un poco, a exigirme un poquito más. Y bueno, hice la llamada al Consejo de Dolce Libre, que estaba pasando algo bueno en mí, que me daban una oportunidad más para ponerme a probar y dije, dejaste la puerta abierta cuando guste. Bueno, te avisamos, me dieron una fecha, regresé, me sentí excelente y cumplí una gran campaña, gran campaña donde por ahí terminamos colándonos, colándonos al 89 aniversario, por ahí fue una lesión de templario, pero bueno, mira, nadie de mis compañeros levantó la mano, alzó la voz más que yo, entonces por ahí entré a la fiesta del 89 aniversario y mira, ahora, un año después, estoy ahí, ahora sí ya encabezándola, encabezándola y me siento entero, completo, completo.